Bueno, ya tenemos la información. Tenemos el almacenamiento, tenemos las funciones que descargan o procesan la información, tenemos los rastreadores que van a actualizar nuestro catálogo de datos, tenemos el flujo de datos con nuestros Step Functions y tenemos la explotación de información por SQL, que es con Athena. Finalmente, a nivel de usuario, llevamos los reportes o explotamos esta información con Tableau. Y lo que ellos buscaban es principalmente ver información, cuál es la tecnología que se produce, por ejemplo, alrededor de los años, comparar el, por ejemplo, el año actual con el año anterior o incluso los tres últimos años, como vemos en el ejemplo. También pueden evaluar cuál es la producción por tecnología, ya sea energía solar, energía eólica, diésel, energía producida a carbón. También querían analizar cuál es la producción por las distintas empresas generadoras. Recordemos que esto es una entidad reguladora. Por tanto, aquí entra información de todas las empresas que participan como generadoras de energía para el país. Por tanto, también necesitaban comparar quién produce más energía, en qué año se produce más energía, cuál es el horario. Si bien hay un reporte que es a nivel, cada media hora generaba registros de esta información. Entonces también lo podríamos ver a nivel de horario cuáles son los PIC que pueden tener en cuanto a la generación por empresas o por unidad de generación. De forma simultánea estaba, bueno, ya vemos quién produce la información. Ahora queremos saber quiénes generan la mayor demanda de energía durante los días y durante los días y durante los años. Entonces el usuario ya tenía esta información, bueno, ya se la podemos entregar de forma visual, en el cual puede analizar los distintos usuarios o empresas consumidoras de la energía. También ellos querían ver las demandas por área, ya sea la zona geográfica. Y así sucesivamente, también, bueno, la valorización de la energía. Necesitaban ver un detalle de la información que les generamos. Los ingresos y los egresos también de la energía. Y diferentes visualizaciones, que es lo que realmente requería el cliente a fin. Pero este ya viene siendo el resultado de todo lo que hicimos en AWS. El usuario simplemente está explotando con alguna herramienta de BI.